Hola, soy Jenny Dahlgren, lanzadora de martillo. Hace 11 años que ya vengo dedicándome a esta prueba y la verdad me ha devuelto mucho el deporte este. Yo creo que el lanzamiento de martillo me eligió a mí, que yo no... o sea, no fui por casualidad. Y bueno, espero que sea recién un comienzo, porque la verdad tengo 26 años y creo que todavía tengo mucho que dar y mucho que demostrar también. Gracias a Dios he participado en Atenas en 2004 y en Beijing en el 2008. También he participado en tres mundiales. Yo creo que el momento más fuerte para muchos de los deportistas es la apertura de un juego olímpico. Porque están todos los argentinos juntos, o sea, en el túnel antes de salir y todo, todos estamos cantando canciones y saltando. Y el momento que entras al estadio y después cuando se enciende la llama olímpica, todo deportista sueña con ese momento. Entonces eso es un sueño realizado, digamos, de estar adentro de un juego olímpico. Argentina, gracias por habernos dado el argentino, un ser único, apasionado y luchador. Ese espíritu creo que lo llevo yo adentro y lo uso siempre cuando compito afuera para representarte lo mejor que puedo.